Hola, buenas noches. Anterior a la construcción de la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, se les rendía culto a la Virgen en la antigua Iglesia de San Dionisio, la cual fue erigida hacia 1569. Veamos esta interesante historia. El Santuario de San Dionisio de Higüey fue erigido entre 1569 y 1572. Se levantó como santuario para la pintura milagrosa que representa a Nuestra Señora de la Altagracia, a vocación proveniente del sur de España y que se desarrolló en la isla durante el primer cuarto del siglo XVI. La primera piedra de la actual Basílica fue bendecida por el arzobispo Monseñor Octavio Antonio Veras el 21 de enero de 1952. La obra está edificada sobre un área de 4.680 metros cuadrados. El carácter moderno del templo constituye una línea audaz y elevada dentro de la arquitectura moderna. El arco principal del templo se eleva a 80 metros. El interior está constituido por una nave principal y crucero cubierto por un conjunto de bóvedas que penetran para reforzarse y escalonarse majestuosamente. Este monumento religioso lleva el nombre de la Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano. En él se exhibe un cuadro de la Virgen de 33.5 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto. La pintura es de la escuela española y se cree que data de finales del siglo XV o principios del siglo XVI. El marco que sostiene la imagen es de oro y piedras preciosas. El mismo fue elaborado en el siglo XVIII. Este cuadro fue traído a la isla en 1502 por los hermanos Alfonso y Antonio Trejo procedentes de España. Cuando los hermanos Trejo se mudaron a Higüey, donaron la imagen a la parroquia local. La basílica actual fue inaugurada el 21 de enero de 1971. Los arquitectos que realizaron el diseño fueron los franceses André Duñoyer de Segonjac y Pierre Dupré, los cuales diseñaron el proyecto ganador del concurso internacional para la basílica de Higüey, donde participaron 40 proyectos de 14 países. El 12 de octubre de 1971, el gobierno dominicano declaró la basílica Monumento Nacional y el 17 de octubre de 1971, el Papa Pablo IV la declaró Basílica Menor. Pasa a ser catedral de la diócesis de Higüey el 15 de agosto de 1972. La basílica es una gran escultura gris en forma de cruz latina. La puerta de entrada es de bronce con un baño de oro de 24 quilates y fue bendecida por el Papa Juan Pablo II en Roma. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba isdongra1 y al correo historiaDG, arroba noticiasSIN.com. Buenas noches.